Pues hoy vamos a preparar un delicioso platillo italiano con un toque de cocina moderna mexicana, un delicioso risotto de aguacate con camarones al azote, así que si están listos y listos ¡Cocinemos! Para nuestro risotto vamos a necesitar 300 gramos de arroz arborio, 350 gramos de camarones limpios, crudos y pelados y que previamente marinamos en una marinada de achiote con un poco de jugo de naranja, sal, pimienta, aceite de olivo y un cuartito de achiote, un litro de caldo de pescado que previamente vamos a calentar, también vamos a necesitar 100 gramos de queso parmesano rallado y 50 mililitros de vino blanco, una cebolla pequeña picada finamente, de 2 a 3 dientes de ajo picado finamente, de 40 gramos a 60 de mantequilla y aceite de oliva al gusto, un cuarto de manojo de pasote previamente blanqueado que vamos a licuar después, para la crema de aguacate vamos a necesitar media taza de crema líquida o agria, de una a dos piezas de aguacate que ya esté maduro y el jugo de un limón, vamos a comenzar agregando dentro de una olla un cuadrito de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva, ya que está caliente el aceite y está haciendo espuma a la mantequilla, vamos a agregarle nuestra cebolla picada y ya que dejamos cocinar nuestra cebolla 40 o 50 segundos, le agregamos nuestro ajo picado, con una pala de madera mezclamos muy bien ambos ingredientes, ya que ven que las puntas de la cebolla están transparentes, vamos a agregarle el arroz a que se dore un poco, y también vamos a buscar que las puntas de nuestro arroz estén transparentes, mantenemos la potencia del fuego a fuego medio, y ya que sienten que está calientito, ahora sí vamos a vertir nuestro vino blanco, vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar reducir y evaporar el alcohol del vino, ya que detectamos que el alcohol se evaporó, vamos a bajarle la potencia a nuestra estufa, y vamos a vertirle dentro de la olla del arroz, un cucharón y medio de el caldo de pescado, vamos a ir cocinando poco a poco nuestro risotto, vamos a esperar a que se evapore o reduzca este líquido, y así sucesivamente hasta obtener la consistencia o la cocción adecuada al risotto, en el vaso de la licuadora vamos a preparar la crema salsa de aguacate, y para ello vamos a agregar dentro nuestra pieza de aguacate, ahí va la otra mitad, el cuarto manojo de epazote que previamente blanqueamos, un cucharón y medio de caldo de pescado, y media taza de crema líquida, sazonamos con un poco de ajo en polvo, sal y pimienta, tapamos y licuamos muy bien, ya que licuamos muy bien, van a agregarle el jugo de medio limón, y si lo llega a necesitar, un cucharón más de caldo de pescado, para que obtengamos la consistencia de salsa, ahora sí, ya quedó listo nuestra salsa de aguacate, que vamos a ocupar en unos momentos dentro del risotto, pueden agregarle al arroz un poco de pimienta, ya que está casi listo nuestro risotto, le vamos a agregar 4 cucharadas o 5, de nuestra crema de aguacate, y lo vamos a mezclar muy bien, le agregamos otro cucharón más, de caldo de pescado, y mezclamos nuevamente, y ahora sí, vamos a dejar cocinar, ya para terminar, este delicioso risotto, le vamos a agregar, un poco de la ralladura de limón, para que le dé más sabor, y también tenga perfume de limón, ya que sentimos que nuestro arroz, está suavecito por fuera, y durito en el centro, le vamos a agregar, 25 gramos de mantequilla, y lo vamos a mezclar muy bien, tenemos nuestro fuego, de la estufa a fuego bajo, y seguimos moviendo nuestro arroz, y casi por último, vamos a agregarle, queso parmesano rallado, y lo mezclamos, ya que mezclamos muy bien el queso, y que tiene la cocción perfecta, nuestro risotto, y tiene ese brillo, que le dio la mantequilla, delicioso, ya la apagamos al fuego, y lo reservamos, un momento, para cocinar nuestros camarones, para los camarones, en un sartén pequeño, vamos a agregar, un cuadrito de mantequilla, y un poquito de aceite de oliva, ya está caliente, en mi sartén, y ahora si, va al fuego, las piezas de camarones, dejamos cocinar, de dos a tres minutos por lado, ya que están doraditos, ven que bonito se ve, le damos la vuelta, y dejamos cocinar, otros tres minutos, por el lado, que está crudo, ya están listos los camarones, los retiramos, apagamos el fuego, y estamos listos, para el emplatado, pues vamos, al emplatado, ponemos un poco, de nuestro risotto, sobre el plato, lo repartimos, muy bien, lo espacimos, ponemos un poco, de epazote, fileteado, encima del risotto, y terminamos, agregándole, nuestras piezas, de camarón, como corona, le agregamos, un poco, de queso, rallado, parmesano, un poco, de sal, de naranja, y terminamos, de decorar, con un cuarto, de limón, pues que les puedo decir, quedó delicioso el risotto, tanto que, no tenemos, como probarlo, porque, se lo devoraron, en producción, muchísimas gracias, por haberme acompañado, soy el chef David Torre Castillo, no se les olvide, de clicar a la campanita, suscribirse al canal, y compartir el video, muchísimas gracias, hasta luego,